Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa, del amor que está en mis sueños, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, mañana asomará su cara genital. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, mañana asomará su cara genital. Una calle me separa, del amor que está en mis sueños, de tu amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, que ayer me hizo llorar, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, mañana asomará su cara genital. ¡Dale, gallo! ¡Gracias! 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 Estoy ahogado y sin risa yo voy Hoy con la esperanza de volver Mi vida te voy a querer Yo te juro no seré como el de ayer Cumbia Santa Vecina Con Walter Encina Y aunque no creas Soborné hasta tu virgen Para que ahora me creas Y ahora te amo Es el simple resultado Que miedo no había dejado Florecer Como un cobarde me aleje Y ahora es muy tarde No lo sé No me di cuenta Y ahora estoy Ahogado y sin risa yo voy Hoy con la esperanza de volver Mi vida te voy a querer Mi vida te voy a querer Yo te juro No seré como el de ayer No me di cuenta No me di cuenta Yo te juro no seré como el de ayer Yo te juro no seré como el de ayer Yo te juro no seré como el de ayer Yo te juro no seré como el de ayer Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Yo te juro no seré como el de ayer Yo te juro no seré como el de ayer Yo te juro no seré como el de ayer Yo te juro no seré como el de ayer ¿Qué es hidráqueo pocao? Que será de mí Vivir mi sufriimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te abré Si me ves llorar por ti? Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti No te olvido 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 Gracias. 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 Tú eras para mí como un sol Tan limpia y tan pura Te amaba tanto como a mi madre Y no te guardo rencor Si te pido con lágrimas en los ojos Sepáremosnos De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti mi amor no vale nada Pues lo mejor sepáremosnos Música 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 Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo dibujó Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Para vos Leo Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete Con los demás La irá Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos La irará Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Y la irará Azules como el mar Música 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 Y con cariño Chino querido Aquí te cantan ¡Tus amigos! ¡Tus amigos! Un día y de lo mejor Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música Si yo sabía que no era bueno Música 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 Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo Música De mi alma dueño Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música Si envejecido estoy de penas Música Música ¿Cómo fue que te encontré? Música Justo cuando me libré De mil cadenas Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Música ¿Cómo fui a caer en este amor Que mata? Que mata Que encierra entre la angustia Que mata Que quema Que mi sangre envenena Que arranca Mi vida Por petal o una flor Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos Si están mis brazos Tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía Esta pasión Que mata Que encierra en la esperanza Que parte Que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita Que encuentra Y encuentra Solo vacío Mi dolor Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Música ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata Que mata Que encierra entre la angustia Que mata Que quema Que mi sangre envenena Que arranca Mi vida Por petal o una flor Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos Música ¿Cómo fui a hacer tan mía Esta pasión Que mata Que encierra en la esperanza Que parte Que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío Mi dolor Música 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 Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después de ti que Después de mi que Después de cada instante El mundo girará El mundo girará Después de cada año Música 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 Resor, mi madrugada, ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanzas, después de ti no hay nada Mi vida y en el alma, mi paz que me consuele No hay nada sin tu falta Música Después de haber venido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, lo intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Y después de ti que, después de ti que Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanzas Después de ti no hay nada Mi vida y en el alma, mi paz que me consuele No hay nada sin tu falta Música Quiero atrapar al sol En una pared despierta, me siento tan libre que Hasta me ahogase aquí Que anda sin mal la realidad De saber que el perro es perro y nada más Quiero desvolgar al sol, chapalear entre las hojas Respirar mi soledad, correr entre los pasillos Y buscar la realidad De que el perro no sea perro y nada más Encierro real, claustro de barros Sombras, sombras Marcelo Bueno, Juanjo Música Porque si y al despertar Que mis sueños serán ciertos Mi propia realidad Supero la fantasía De su voz, la fuerza que Que la nada hizo vida y me la dio Y si me pongo a pensar En toda esa gente humana Y después para jugar Hasta me atan a mi cama Y puedo ver la realidad De que el perro no sea perro y nada más Encierro real, claustro de barros Sombras, sombras Música 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 Con todo cariño Parece que es Gabriel Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo Para que seguir intentando vivir esta vida Cuanto, cuánto, 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 cuánto me cuesta amar otra vez Cuando intento amar apareces Apareces tú En mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufro a no estar tú Vuelve, te lo pido Vuelve Música Música Te gusta Mauro, no Música 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 Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo Para que seguir intentando vivir esta vida Cuanto, cuánto me cuesta vivir sin ti Cuanto, cuánto me cuesta amar otra vez Cuando intento amar apareces tú De mi mente no te puedo borrar De mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufro a no estar tú Vuelve, te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te inspira A ti mi corazón Vuelve, te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te inspira A ti mi corazón Vuelve, te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te inspira A ti mi corazón Vuelve, te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te inspira A ti mi corazón Vuelve, te lo pido Vuelve, te lo pido Vuelve, te lo pido No pensar en ti No pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos Mi amor Hacia el amor Hacia el amor Vuelve, te lo pido Vuelve, te lo pido En silencio De callar Por este amor Y que a mi Me pasa lo mismo Que a ti Me es imposible El vivir sin ti Me es imposible No pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte Mi amor Mi amor Tus amigos Me contaron Que te vieron Caminando Trista y sola Me vagando Por ahí Y que finges Con sonrisa Sus abrazos Sus caricias Que te mueres Por querer conmigo estar Yo no sé Por qué no le haces caso A tu corazón Y le dices Que ya no lo quieres más Que has sufrido En silencio De callar Por este amor Y que a mi Me pasa lo mismo Que a ti Me es imposible El vivir sin ti Es imposible Me es imposible No pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte Porque sueño con tus besos Mi amor Es imposible El vivir sin ti Es imposible No pensar en ti Que por las noches ya no duermo Por lo que sueño con tenerte Mi amor Mi amor Que por las noches ya no duermo Que por las noches ya no duermo Y en silencio No pensar en ti Más житьika Sé muy bien que no hay futuro en el amor Desesperado que te doy partirás Una mañana al despertar no vas a estar también lo sé Y aún así te quiero igual Y aún así te quiero igual No pido más y que este amor se acabe el día Que se tenga que acabar, no lloraré La vida es un gran principio y un algónico final Pero este amor que grande es Pero este amor que grande es Amame, amame, amame Amame hasta mañana, el año grande Hasta que tú quieras amarme Hoy es hoy, aquí te tengo, aquí me tienes Disfrutemos el amor, si te vas Si tú mañana me abandonas ¿Quién me quita lo de hoy? Vivirás igual sin mí, viviré igual sin ti Amame, 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 amame Amame hasta mañana, el año grande Hasta que tú quieras amarme Amame, 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 amame Amame hasta mañana, el año grande Hasta que tú quieras amarme Amame, 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 amame Gracias por ver el video 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 Vuelta que al perderte me perdí Vuelta que al perderte me perdí En el silencio de mi cuarto te busqué Y no estabas allí y no pude comprender Y solo sabía que tu voz entreportada me pedía placer Y la tibieza de mis labios me hacía volar Sentado sobre mi cama y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño se repite una vez más Hoy quizás por ese beso de tu boca de miel que robé La cerdura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para que falte mucho más allá del sol Encontrar la noche eterna donde te voy a enseñar Las reformas que yo tengo para amar En el silencio de mi cuarto te busqué Y no estabas allí y no pude comprender Y solo sabía que tu voz entreportada me pedía placer Y la tibieza de tus labios me hacía volar Sentado sobre mi cama y vuelvo yo a pensar en ti Este sueño se repite una vez más Hoy quizás por ese beso de tu boca de miel que robé La cerdura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para que falte mucho más allá del sol Encontrar la noche eterna donde te voy a enseñar Las reformas que yo tengo para amar Mujer 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 Gracias.